Uy, me parece que el encuadre está un poco jodido. ¡Emp! ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al Aparato. Ahora haremos la presentación de todo, pero antes, coño, llevo una petada de motor guapa guapa, porque hace nada, 10 minutos que he acabado mi primera Spartan Race en Bahrein, y me lo he pasado tec-ta. ¡Qué! ¡Sabanotes! De momento está molando, ¿eh? Pues espérate, que lo mejor está, porque... ¡Uh! ¡Uy! ¡Es muy bien! ¡Aaah! 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 ¡La camisota está de Michael Mikes! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Espero que no os parezca muy igual el dono Que aparezca aquí en Bolívar para presentar el vídeo Pero resulta que hemos acabado la carrera Y todavía no le había pasado un front de aquí Bueno, total, resumiendo Esto que acabáis de ver es un pequeño resumencillo De lo que vais a ver a continuación Pero primero había que situar la cosa Anteayer subimos el vídeo de cómo volamos a Dubái Y cómo flipamos con la experiencia Oye Gallardo, muy fans de estos ascensores Que mira, mira, parece el acuarium de Barcelona Es más grande que el salón de mi casa ¿Qué está pasando? Si no lo habéis visto Link aquí abajo Bueno, también están las pelotinas aquí abajo Pero esta es otra cosa Y todo esto viene porque el organizador De la Spartan Race en Bahrein Nos dijo ¿Por qué no venís? ¿Visitáis un poco la zona? Y hacéis la carrera Y dijimos Pues vamos para allá Y aquí tenéis un pequeño resumen De lo que hicimos con Rubén Más conocido como Café primero, segundo, el tercer ración, el protector Quinton, el ningún Se hale a��도 Me parece que hemos salido de maestral rápido porque mamos cuadro en cabeza. Oye joven, creo que algo estamos haciendo mal porque llevamos 5 obstáculos ya y todavía vamos primeros y no hemos hecho barpis ahora nos las hemos dado muy felices porque eran cosas de saltar, pasar por debajo, o sea que con un poco de fuerza se puede, pero aquí es cosa de habilidad, hay que hacerlo de aguantarse sin caerse, tipo rocódromo, así que a ver cómo va la cosa ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vamos Gañardo! Malen, ahora hay que nadar, ¿cómo lo llevas tú esto? Esto de nadar es lo mío, los Ironmans ya lo viste Vamos a ver, ahora viene lo mío Sorprendenos ¡Vamos! 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 Aquí estamos, pasando un poquito de miseria, que se ha hecho tapón aquí delante. De la salida anterior. Vea el Gallardo. Que he visto más rápidos, eh, también. Gallardo. Claro, el tío se pone la camiseta esta de Michael Knight. Venga, tira pa'lante. Mucho quejarse, chaval, pero esta gente joven. Venga, va, que llevo media hora esperándote. A los que vienen ahora, sé que ya son un poco de habilidad y nos podemos pegar una hostia guapa guapa. Porque esto ya empieza a ser ancillo. Ahora nos vamos a subir la cuerdecita. Cielo, el gallo. Bueno, ahora ya hemos pasado unas cuantas miserias, pero toca la más miserable de todas, que es, con todo el de esto, epa, intentar acertar ahí, si no, 30 barpees. ¡Rubén! ¡Venga, a ver quién le da! ¡Ya está! ¡Calladlo! ¡La han metido en el centro! ¡Tres, dos, uno! ¿Cuántos llevas, Rubén? Pocos. ¡Venga, chavalote! ¡Calladlo! Oye, pero ¿cuántos faltan, tío? ¿Cuántos te quedan? Ya está, ¿no? No llevamos 30 ya. Me he solidarizado con él, y como él tuvo que hacer, digo, voy a ayudarle un poco para descontárselos. Muy guapa la experiencia de la Spartan Race. Like en el vídeo a quién se os ha gustado. Like en el vídeo a quién se habéis llegado hasta aquí. Estoy muy cansado. Y voy a un poco ya se quedan. Ha ha ha.